¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí en el Jardín Botánico donde le gusta a Liz. ¿Te gusta, Liz? ¡Ven para ayudarte! ¡Ven para ayudarte! ¡Vamos a subir al Cristo ahora! ¡Qué lindo! ¡Buenas tardes a todos! ¡Ahí va el Aime con Elian! ¡Y yo me estoy ahogando! ¡Estamos aquí! ¡Llegamos! ¡Ven qué lindo! ¡Se ve! ¡El cielo está precioso! ¡Vamos a pasarnos la tarde aquí! ¡Vamos a tomar fotos ahora! ¡Y ahora mismo ahí vamos! ¡Bajamos del Cristo! ¡Bajamos todo eso! ¡Ahora vamos para el puente! ¡Para el puente, Liz! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Al bosque seco! ¡Vamos ahora! ¡Le voy mostrando el camino! ¡Por aquí estamos en Jardín Botánico! ¡Pasando una tarde muy agradable! ¡Ah, pues este caminito está malo! ¡Aquí se pasa una tarde fantástica! ¡Aquí se pasa una tarde! 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 ¡Aquí se Y este es el bosque seco, entonces. Y no lo han talviado porque esto aquí. Esto está feo aquí. Este es el bosque seco porque está medio seco y está medio naturaleza. Como está la naturaleza. Las plantas que hay aquí son de parte seca. Son plantas que no necesitan mucha agua para sobrevivir. Entonces este es el área del bosque seco porque aquí hay plantas que no necesitan mucha agua para sobrevivir. Que no necesitan agua para sobrevivir y por eso se llama bosque seco. Exactamente. Y aquí vamos en el jardín botánico. Ya bajamos para el puente colgante. El arroyito que pasa por ahí está seco. Mírenlo allá, el puente colgante. Vamos a pasar para allá ahora. Ya bajamos aquí, donde está el puente colgante. Aquí vamos a pasar el puente. El puente colgante. ¿Él qué va a buscar el coche? Espérate. Estoy grabando. Mira el line ahí, ¿dónde viene? El puente. Yo no lo voy a terminar el puente, yo me voy a devolver. No. Me devolví. Esto se menea mucho. Se menea mucho el puente. Se menea mucho el puente. Sí, yo lo frené en el coche. Ya la batería se va a agotar. Ya no voy a seguir viendo más nada del jardín botánico. La tengo en tres, pero le voy a fumar y hasta que dé. Vamos a ver. A ver, ¿para dónde vamos, Liz? Para acá. ¿Cómo se llama? Sí, viene un carro ahí. Úchate para la orilla, mamá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos, Liz? No sabe. Aquí vamos. Pero también, ¿verdad? En carro sintético. Sí, y nosotras a pie. Ajá. Está bonito. Tú traes una pieza y traes una mesina suya y yo grabé este video. Voy a ir pintando. Guau, chulísimo. ¿Pero para llegar para acá? Sí, es lo mismo que hicimos, Patricia. Sí, muchachos. Ah, sí. Hacé un video pintando una pieza. Liz no se cansa. Liz tiene una energía. ¡Uh! Eso que se ve allá, el fondo. Allá. Este, el área de pincel. Miren ahí. Y aquí vamos. Cestelian, que vaya en su cochecito. ¿Y cómo se llama este sitio aquí ahora? El estanque. Liz, ¿cómo se llama esto? Liz, ¿cómo se llama? El estanque. Tu mami se va a quedar ahí. No, yo no puedo. ¿Por qué? Mira, pibes. Y mírale, champán. Caballero, venga. Yo no me cruzaré. Yo no me cruzaré. Aquí la voy, coche. Gárenme, me lo puse bien. No me ayuda. Aquí voy. Aquí vamos. Uy, yo voy a cruzar esto aquí, miren. Aquí voy. Aquí voy. Aquí voy. Aquí voy. Aquí voy, aquí voy. Crucé. Elayna, ¿y cómo tú vas a cruzar ahí? Él me está ayudando ¿Usted coge el coche y yo coge? No, ven, coge ahí, ven Yo, ven, coge ahí ¿Y para cruzar ahorita? No, porque por ahí que vamos a cruzar Elis, ven, cruza Ya vamos Ahí vienen, Jehová Muy buenas tardes Porque ya son, van a ser la una La una del día, faltan cinco minutos para la una Quiero darle los buenos días Desearle que todo le salga bien Que papá Dios la bendiga La ilumine y la cubra Con su infinita misericordia Le gustó el paseo de ayer Eso fue fenomenal ese paseo Pasamos una tarde maravillosa Con mi amiga Elaine Y sus niñas Pero ese jardín botánico, miren Eso hay que caminar mucho Le hace muy bien a la salud de uno Pero con un solo día que uno vaya No lo mande entero Porque es bien, bien grande Y todavía está en construcción Hay muchas cosas que están en proceso Hay otras que están terminadas Por ejemplo, el área donde están las mariposas Eso todavía no está terminado Tampoco por donde pasamos Por la parte que es seca Que donde las plantas sobreviven con nada de agua Eso también falta mucho Porque no lo han asfaltado ¿Qué otra cosa? Ay, el puente Ese puente me dio miedo tremendo Y cuando pasé por el En el área de ahí Del charco Eso también me dio miedo Pero crucé Y por ahí bien bonito Nos faltó ir a un sitio Donde hay un kiosco Que es muy bonito Que me dijo Liz Y varios sitios Liz se sabe Todas las partes del jardín botánico Porque como ella pertenece a los Boy Scouts La llevan mucho Y ella lo ha sabido caminar Yo creo que el entero Y se sabe todo Y busquen el mapa Esa niña es súper inteligente Que dio la bendiga Es muy, muy inteligente ella Entonces Déjenme decirle Voy ahora a la ciudad Nosotros le decimos la ciudad Donde están todas las tiendas En el centro de aquí Del pueblo en Santiago Y voy para allá A comprar algo Que me encargó mi amiga Rosario Para enviárselo mañana O sea, yo lo entrego Mañana Y ellas se lo llevan el sábado Y ella los recibirá En la semana entrante Porque se va con su hermana Lo que le voy a mandar Entonces A eso voy ahora Déjenme Enseñarle Esta blusita Que tengo puesta Que es un regalo De mi amiga Giovanni Cuando estuvo aquí En el país Mira, Giovanni Que linda me queda La blusa Me quedó Perfecta Ya me la he puesto Esta no es la primera vez Ya me la he puesto Pero no había grabado Con ella Gracias mi amor Que Dios te bendiga Por los regalitos Que me trajiste Que fue esta Y dos más Y Leo Me trajo Un rocío De Victoria Sikker Que huele Riquísimo Gracias mi amor A las dos Bendiciones para ustedes Por acordarse de mí Entonces También quería decirle Que Yo le había prometido A ustedes Firmarle El video De los colores Nuevos Que estuve poniendo En la sala Pero de verdad Que me ha sido imposible Porque Ustedes saben Ya se está acercando La temporada navideña Y yo en estos tiempos Todos los años Me dedico A hacer bisutería A tener muchas Curseras hechas Accesorios Collaritos Areten Porque En esos En esos meses De navidad Yo sinceramente No puedo ponerme A hacer nada De eso Porque ustedes saben Yo pinto resina Y yeso Y los adornos De navidad Que me encargan No me dan tiempo Yo comienzo A pintar navidad Ya a final De este mes A una fábrica Que yo le trabajo Todos los años Que es Cerámica Pamela Y Ya empezamos Si Dios Lo permite A final De este mes O a mediado De este mes Que estamos Empiezo ya A pintar Porque A Fernando Que es el dueño De la fábrica Le gusta tener Su Parte de la mercancía Lista Y si no Lo que le van pidiendo Lo vamos Sacando Para que no se nos acumule Y así me paso Hasta el 22 de diciembre En ese proceso Pintando Lo que me llega De la fábrica Y lo que me llega Particular Y por eso Es que le dedico Este tiempo Del mes de julio Y agosto A la bisutería Perdón A tener Bastante accesorio Hecho Para cuando Alguien me pida algo Pues Ofrecerle lo que tenga Si le gusta Bien Pues Y así Pero siempre se me venden Gracias a Dios Entonces Ese video No lo había podido hacer Ni creo que lo pueda hacer Le voy a mostrar En este video Como Los colores que puse Y como tengo la sala En este momento Que así se va a quedar Hasta noviembre En la primera semana De noviembre Ya yo quito Esa decoración Y empiezo a ponerla De navidad Así que le voy a mostrar Ahora Lo voy a hacer breve Porque esta hora Por aquí Es imposible grabar Por los motores Que pasan Entonces miren Estos fueron los colores Que estuve poniendo De las cortinas El azul marino Con ese crema Que es un crema Como dorado Esos candelabros Yo no sé Si ustedes los recuerdan En el video de primavera Estaban plateados Ahora los puse dorados Y cambié el espejo También Que era otro Porque Usé dorado Plateado Crema Y azul marino Estos fueron los colores Que estuve poniendo Así Esas son las cortinas En el centro De la mesa Estuve poniendo Este Ese jajón O ginger Como le llaman Lo estuve pintando Y le puse Ese color amarillo Y estos adornos Que ni me acordaba Que los tenía Que eran de una hermana mía Que ahora vive Fuera Los puse ahí Y me combinaron Perfectamente Con el azul Estuve poniendo Esto aquí Que es para Poner los vasos Para que no se manchen El cristal De la mesa Mis pajaritos Que no se pueden Nunca quedar Porque me encantan Miren que bonito Están Esos dos Candelabros Plateado Con dorado Ahí Y decoré Los velones Porque uno Es de un color Este tiene una fragancia Este tiene otra Y esta alfombra Que la estuve comprando Hace pocas Ahí se le fue bien Quedé bastante Grande Cubre bien El espacio Del mueble Miren Comienza ahí Y termina ya Cubre bien Y la estuve comprando En una tienda china Aquí Y me costó 1450 pesos Me encantó Desde que la vi Y Por los colores Que tiene Que tiene un poquito De gris Y azul Así luce el sofá Bien Oyen el ruido De los motores Eso es imposible Por aquí Hasta ahora Entonces aquí Detrás del sofá También puse Ese otro Jajrón O ginger Como le llaman Que es El juego Con aquel A ese le estuve Poniendo esas flores Para mostrárselas Estas flores De otoño Blanca Lo decoré así Con esas flores De otoño Blanca Y de este lado Como le decía Tengo aquí Esa Esa decoración Ahí La funda nova Que son una cerradura Que están guardadas Ahí Y así puse Ese rinconcito Ahí Y de este lado Puse esa mesita Con ese Octamán Ahí Y los cuadros Todos los marcos De los cuadros Lo pinté De dorado Mirenlo ahí Eso Y eso Que están aquí Y esas otras Cortinas Que están ahí Vamos a hacer Esta toma No había aquí También le quiero Pedir excusa Porque La cámara De adelante No me firma Muy bien Porque se rompió Y no me voy A desesperar Voy a esperar Que me toque El tiempo De otro Celular Celular Que me toca Mira Ahí no está Enfocando Bien Tiene Bastante Ah Iba a enfocar Ok Tiene bastante Problema Porque Se me dio Una caída Bien fuerte Entonces Así es que está Así es que está La sala Eso fue todo Lo que estuve Colocando Del cambio De los colores Mira Que el cuadro También le cambié El color Del marco Están todos Dorados Solo el espejo Así Pero como está Entre los colores Que está En la sala Que es el dorado Plata Azul Y crema Así que Así quedó Espero Que se haya visto Bien Todo Eso también Lo estuve pintando Ahí Ese Jarroncito Que bien bonito Me encanta Le dice Tono azul Y así Ya después Le traigo Más adelante La decoración Del comedor Que llegó Hace poco Como le dije En el video Anterior Y Y nada Chicas Eso así Es que he quedado Espero Pronto Ya que llegue La navidad Me encanta Esa época Del año La navidad Y ahí Las cosas Van a ser Diferentes Bueno Pues Vámonos Para la ciudad A comprar Lo que tengo Que comprar Resolver Otras cosas Hacer un par De diligencia Y Al ratito Nos vemos Me voy Ya van a ser La una y quince Ya es tarde Quiero estar aquí Ya a las tres De la tarde Si Dios Me lo permite Ya estoy aquí En la mercería La reina Ya conseguí Parte De lo que Gustaba Que son Estas florecitas Voy a ver Ahora si encuentro Una sarta De cristal Azul Turquesa Azul Agua Algo así Vamos a ver Ese color Es que gusto Este color Este Espero que sea Cuatro o seis Creo que no hay Estos son los colores Que hay Y cuatro y seis No hay Del color que quiero Este color Cuando llega Se lo llevan De una vez De una vez Se lo llevan Ya salí De las reinas Ahora voy aquí Aquí llevo Lo que compré Ahora voy a pasar Por la miscelánea Voy aquí En el centro De la ciudad Caminandito Ahí Esta calle Se llama Déjame ver Voy a buscar Cómo se llama Esta calle Creo que es A ver Me acuerdo Pero ya allí Está el letrerito Que me va a decir Esta es La Luperón Con velero Luperón con velero Ay sí Hace mucho calor Está haciendo Mucho 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 calor Aquí voy a salir A la calle Del sol Por la Luperón Sol con Luperón Y voy a llegar A Braulio Celular A preguntar Por la batería De un celular A ver si está ahí Ya salí De Braulio Celular No está la pila Y ahora voy Allá Aquella esquina Allá Allá A la miscelánea Voy a entrar De un pronto A preguntar algo Ahí es que yo compro Las pinturas Hago los talleres De pintura Cuando hay Y Y todo lo que tenga que ver Con lo que pinto Las piezas que pinto Ahí vengo y compro Todo lo que necesito Ya llegué De la ciudad Ahora Casi ahora Y son las seis Menos cinco De la tarde Y yo pretendía Llegar A las tres Según la sombra Ya averigüé Hay la pantalla De mi celular Que por eso Que se ve así Porque se rompió Y Ya está la pantalla En un sitio Y para la semana Que viene Lo puedo llevar El celular Y aquí le voy a mostrar La pequeña diligencia Que estuve haciendo Esto fue lo que estuve comprando Esto es de rosario Que ya la mando a encargar Eso Estas florecitas Y estas otras florecitas Me enamoré De esas Sartas de cristales Para hacer un accesorio Porque voy el sábado Para un cumple Y Quiero hacerme un accesorio bonito En la miscelánea Estuve comprando Esta pintura O mejor dicho Esto es como una nieve Estoy para ahora Para navidad Estos dos liner Para hacer los ojos De los muñequitos Esas tostaditas En Plaza Lama Que pasé por allá A buscar algo Y eso No me gusta Como huele No sé Pero no me gusta El olor que tiene Pero ya lo compré Y en eso estaba Comprando eso Eso fue todo lo que fui a hacer Ahí es tu medicamento También Para mandarlo Para Nelchor Nelchor City Así que en eso estaba Pretendía llegar temprano Como les dije Pero me cogió La ura Así que Mañana Seguimos Conversando O ahorita Cuando me ponga Tal vez hacer el accesorio Le muestre Cómo va Y cómo quedó Ahora voy a descansar Un ratito Así que Así que Mis chicas hermosas Hasta aquí Las voy a dejar Por el día de hoy Mañana Seguimos Viéndonos Hablando Y comunicándonos Y enseñarles Lo que estoy O lo que estoy haciendo Voy a descansar Un poco Así que Nos vemos Más tarde